Aquí vamos. Aquí vamos. Igual que en su santuario. Si hago esto... El destino solo te atas y lo dejas. Haz lo que sea necesario. No porque se haya escrito. No porque se haya escrito en su santuario. Delta. Buena elección, muchacho. Tienen un regalo para nosotros. Sirve para llamarlos cuando los necesitemos. Parece que quieren que lo usemos en uno de los... Altarés.